1, 2, 3, hola queridas amigas y amigos de zona creativa, bueno hoy con jord decidimos hacer un video cortito, ella explicó ahí en la combo para generar o para hacer este tipo de tazas que bueno nosotros con máquina nunca lo encontramos jord, este brillo, este brillo que vemos ahí, bueno y aparte lo que vamos a hacer con este hornito que es casero, lo voy a repetir siempre que lo trabajemos, es un horno que se compra en una empresa, veremos que pueden encontrar, que venden electrodomésticos, pero nosotros lo utilizamos solamente para sublimar, simplemente para sublimar, por ahí vienen los hornos que nos venden las empresas que tienen digital, la temperatura, todo, bueno esto simplemente es un horno para comida, lo que agregamos nosotros, si mejor me enfoca ahí, le agregamos un relojito que se compra en mercado libre, en cualquier lugar, que nos marca la temperatura Fahrenheit o Celsius, para tener un control más exacto a lo que buscamos, ya que estas tazas se subliman en 190, 200 grados y 6 o 7 minutos según el gramaje del papel, así que quédense mirando este video, que va a estar bueno, ahí venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué saludo! ¡Estamos! Bueno para que de recién arrancan siempre un royalty set, así que limpi, правда no es Una simple limpiadita, porque por ahí puede traer tierra cuando la compramos en algún negocio. Un tic, un tic simple diríamos, no es una cosa loco. Después otra cosa que necesitamos, en otros lugares viene la cinta azul, aquí tenemos cinta térmica. Esta cinta térmica es para el calor, se cortan en pedacitos para posicionar el lobo. Bueno, lo vamos a posicionar. Acá lo vieron, Capitán América, que lo subió el gran Willy, ¿eh? Voy a ir en el grupo, y este lo encuentro yo. ¿Lo armó mejor? Muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo queda. Vamos a buscar el brillo, acuérdense, este tipo de horno, lo que hace es, nosotros podemos hacer producciones. ¿Eh? ¿Producciones? Este horno tiene 48 litros, podemos meter aproximadamente unas 10 tazas. Así que, muy bueno a la hora de, por ahí cuando tenemos que hacer grandes producciones, nos facilita lo que es el trabajo. Con JOR hace poquito hicimos aproximadamente, ¿cuántos tazas hicimos JOR? Muchísimas. Muchísimas. Y fue una corona antes de tener el hornito, y bueno, fue duro. Bueno, posicionamos así, si ustedes le quieren poner aquí la puntita también para asegurarse, no viene mal. Muy importante es precalentar el horno. Sí, ahí lo tenemos precalentado, os lo vamos a enseñar. Tiene que estar ya en... Nosotros como estamos usando la Epson 570, con el papel Epson, que tiene un gramaje más grueso que el... que los comunes de sublimación, le vamos a dar 200 grados, lo vamos a llevar a 200 grados y 7 minutos. Si ustedes lo quieren hacer con papel común de sublimación, lo tienen que hacer en 190 y 6 minutos. Perfecto, bueno, listo. Es la abrazadera. ¿Cómo le decís JOR vos? Abrazadera. Agarradera le decís vos. Yo como le digo, agarradera. Sí. Es una abrazadera de silicona. Ponemos en el medio. Y con un cinturón, sin miedo, hasta acá haga clic. ¿Eh? Yo lo voy a hacer de nuevo. Esta es para llevarla al medio. Para que nos dé el calor de... Que la abrazadera haga... Fuerza. Y presione el papel sobre... ¿Pero qué me estaba olvidando JOR? Me estaba olvidando fundamental. Siempre necesitamos aquí un papelito común. Que lo vimos en otro video. Papelito común. Lo vamos a poner en el medio. ¿Eh? ¿Por qué JOR? Se nos manchó... Se nos manchó... Claro, exactamente. Sí. Implica el igual a gente. Y le da más presión también. Exacto. Se nos manchó la taza. Porque como se manchó la silicona... Se manchó... Y está. Diez puntas. Vamos con la segunda. Siempre tratar de poner en el medio. Esto es como un cinto. Cuando se clic... Está. Tocamos aquí... Vemos que pasa... Y acá también. Si no lo podemos manipular... Con la mano. ¿Eh? Perfecto. Bueno. Aquí vamos a ver... Que tenemos nuestro relojito. Arriba lo tenemos en Celsius... Que son 400 grados aproximadamente. Y en... Digo... En Fahrenheit... 400 grados. Y en Celsius 200. Estamos en 190 y pico ahí JOR. Bueno. Así que bueno. Vamos a meter las tacitas. Perfecto. Bueno. Y bueno. Y bueno. Ahora vamos a esperar... Unos 7 minutos. ¿Eh? Sí. Unos 7 minutos y volvemos. Bueno. Sacamos la tacita. La dejamos... Voy a enfriar unos segundos... Porque está re caliente. Súper caliente. Súper caliente. Perfecto. Si me quemo no se río En realidad esto va con guantes ¿Qué hicieron con mi guante? Contame a la gente Se puso a jugar Emilio Y se le rompió No, se le rompió Se le rompió a Emilito Vamos a ver cómo queda Para que saco esto A ver si ya lo está muy caliente Yo tengo el sordo 2 Ahí está Bueno No, me olvido yo, joder Aquí vemos el brillo Que buscábamos ¿Te gustó, joder? Hermosa La verdad ¿Si te apoya acá? ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy linda Vemos que, bueno, este papel Lo que hace no transfiere tanto Quiero decir, no pasa No vemos nosotros que Que como otros papeles Si, que quedan con menos tinta Si, que quedan con menos tinta Pero transfiere Si, transfiere y vemos el brillo espectacular Vemos los colores ¿Eh? ¿Qué bien que quedan? Queda bárbaro Ahora apenas se enfríe un poquito Aguanta mejor Bueno, una segunda tazita Perfecto ¿Qué buena? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hermosa? Una tonelada verdosa como es el logo Bueno, este es el brillo que buscábamos Yo voy a dejar acá Para que no quemarme Que está terriblemente Y bueno Y vemos el brillo Que En realidad nunca lo pudimos encontrar nosotros Jore, ¿eh? No Muy linda A ver si la puedo mostrar bien así Después voy a poner el aparatito que gira La verdad muy linda Y como dije Bueno Poniendo Nosotros aquí, bueno Nos llegaron Perdón, Jor Nos llegaron las abrazaderas ¿Eh? Las otras no las voy a tocar porque están calientes Y por ahí nos encontramos también que vienen para otro tipo de medidas Perdón Vienen para otro tipo de medidas Que por ahí si nosotros tenemos que hacer Un trabajito con Con el Bueno, el diámetro es igual Pero Con el largo Si vemos la diferencia De una normal para tazas Y una para vaso de chop A ver si se nota, Jor Viene con unos centímetros más ¿Eh? Aproximadamente ya le voy a decir Creo que por acá tenía la Un centímetro y medio Un centímetro y medio más Perfecto Que lo normal de la taza ¿Eh? Buenísimo Porque por ahí vienen los vasitos de chop En este momento no tenemos Pero Para superficies más Como dije anteriormente Sí, ese también Queremos recubrir más Está buenísimo ¿Eh? Vamos a imaginar que este es un vaso de chop Y vamos a ver que recubre mucho más ¿Eh? Por ahí está buenísimo Y acuérdense siempre Siempre Vemos acá Sí, igual Iría un poquito más arriba Sí Pero para el vaso de chop Está buenísimo Sí, queda bueno Así que bueno En este caso Bueno, nosotros tenemos Aproximadamente No sé Die abrazaderas Mirá que lindo los colores Die abrazaderas Y vamos a meter Diez tazas A la vez Vemos como que ¿Eh? Se prende fuego esa Sí Muy buena Bueno gente Ha sido un aporte más De zona creativa Acuérdense Que este horno Nosotros lo compramos En Una casa electrodoméstico Hablando con Con un amigo Pity del sur Y él bueno Me sugirió Cuando le conté Que estábamos haciendo Muchas tazas Él me sugirió Este tipo de hornos Casero Porque él bueno Tenía Un horno Que voy a comprar Una empresa Diríamos Que cuesta Cuatro veces más Que un horno común Que nosotros fuimos Y lo compramos Una casa electrodoméstico Donde ven televisores Smart Bueno Todo lo que se vende ahí Y simplemente Lo único que añadimos Es Como dije anteriormente Un relojito Si para la temperatura exacta Para la temperatura exacta Para la temperatura exacta Ahí está Que se compra por mercado libre O por cualquier lugar Que es muy barato Para tener otro tipo Otro tipo de parámetros Porque por ahí No nos podemos guiar Por esta ruedita Sabemos que es De los hornos más baratos Que vienen en el mercado Pero podemos lograr Esto ¿Eh? Metiendo Diez tacitas Porque trae una parrillita Sobre la bandejita Una parrillita abajo Y una arriba Si la acomodamos bien Logramos meter Diez tacitas aproximadamente ¿Eh? Bueno gente Ha sido un virito más De Zona Creativa Espero que le haya servido Siempre un placer Estar con ustedes Y se les da la próxima Chau 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 Chau